Te quise con una ninguna Te quiero a pesar de todo Te odio pero a mi modo Sin rencores, sin perdón Te quise sin yo saberlo Que era una cualquiera Tu amor era una quimera Y en el perfil la hay razón Hoy te odio y te quiero a la vez Y en mi angustia aún siento el sabor Ese aquí dulce de tu cojín fiel Amarca de hiel y dulce como miel Te maldigo y te quiero después Hasta el día en que te arranque de mí Pues hoy te odio y te quiero a la vez Por tu culpa he perdido la fe Hoy te odio y te quiero a la vez Y en mi angustia aún siento el sabor Ese aquí dulce de tu cojín fiel Amarca de hiel y dulce como miel Amarca de hiel y dulce como miel Te maldigo y te quiero después Hasta el día en que te arranque de mí Pues hoy te odio y te quiero a la vez Por tu culpa he perdido la fe Amarca de hiel y dulce como miel Amarca de hiel y dulce como miel